El rol del CEO en esta fecha corresponde a proveer servicios de alta disponibilidad a nuestro usuario, servicios de calidad a nuestro usuario, la disminución de costo y el cómputo verde. El tema de la energía se está volviendo cada vez más importante porque a medida que las plataformas van creciendo de tamaños el poder de cómputo se vuelve más intensivo, obviamente tener un consumo mayor de energía. Entonces todos estos elementos nos llevan a pensar en cómo poder consolidar nuestros centros de datos, cómo mejorar nuestros esquemas de comunicaciones y eso nos lleva tanto a la disminución de costo, porque tenés menos equipos y menos costos asociados en el mantenimiento de estos equipos. Tenés también la disminución del consumo de energía, lo cual ayuda a la parte del cómputo verde. El método ya no es tan complejo como antes, debido a que, como lo mencionaba en la presentación, ya estamos corriendo bajo servidores virtuales, a los cuales administran o ejecutan varias tareas, en las cuales es mucho más sencillo la administración. Obviamente, a veces son tomas de decisiones muy difíciles, debido a que ya no lo hacen 10 personas, ya las mismas tareas que se desempeñan anteriormente con una o dos personas, y softwares y herramientas que actualmente existen, inclusive hasta con aplicaciones, entonces es más sencillo la gestión. Pues los retos actualmente vienen en la aceptación de los nuevos conceptos, que es como la nube, todos los datos que vienen en servidores virtuales, en Linux, también en Intel. Esos mismos retos hay que aceptarlos. Cuestiones de monitoreo, todo eso también es muy importante. Esos mismos.